En el contexto de la Navidad, el Señor nos regala a través de la Iglesia la posibilidad de celebrar el Día de la Sagrada Familia, y en este domingo la estamos celebrando. Por tanto, la invitación es a no quedarnos en casa. ¡Qué bendición los que hoy pueden asistir al templo en familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos! Aquellos que no lo pueden hacer, les invito a ir y orar por su familia. Aquellos que han perdido la familia, ir a pedirle al Señor por esos que ya no están. Pero no nos quedemos en casa, es un día especialísimo para vivir la Eucaristía y pensar en la Iglesia Familia de Dios, en que todos somos hermanos, y es el momento de corregirnos, de mirarnos a través de la Palabra, y darnos cuenta que es posible ser mejores, que es posible construir en vez de destruir. Los invito a prepararnos meditando el Evangelio de hoy de Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40. Pero fijémonos, si podemos leer toda la Palabra del día, el libro de Sirásides promete bendición a aquellos que respetan a los padres, que los obedecen. Promete bendición para aquellos que son buenos hijos. Pero luego San Pablo, en una visión mucho más amplia, en una moral familiar, va a dar consejos a padres, a esposos, a esposas, a hijos. Y nos va a llamar a revestirnos de actitudes, de valores, para construir. Porque no podemos seguir culpando a los demás de que la familia se está destruyendo, de que no nos sentimos bien en casa. No podemos seguir culpándonos, y tenemos que hacernos responsables. Hoy la Palabra del Señor nos pone a pensar en la obediencia tan perdida en esta sociedad. Cuando los jóvenes, la jovencita, los niños ya manipulan a sus padres, ya parece que gobiernan el hogar, y por eso la familia se está destruyendo. Hace ocho días insistía muchísimo, Dios quiso salvarnos a través de la carne, por eso se humaniza. Y le decía, pero nace en una familia, por tanto Dios transforma la sociedad a través de la familia. Y hoy lo repito, Dios quiso que fuéramos familia, que nos salváramos en familia, que camináramos en familia. De hecho, la sinodalidad propuesta en ese tiempo es también para vivirla en casa. Y por ello tenemos que corregirnos. Tenemos que volver a obedecer a nuestros padres. Tenemos que volver a respetar las canas. Tenemos que volver a respetar a nuestros padres y amarlos, aunque sean viejos. Y para ello San Pablo nos pide revestirnos del sentimiento de compasión, de esperanza, de amor, de perdón. E incluso sabiendo que es muy difícil a veces convivir, nos dice sopórtense unos a otros. Yo recuerdo en tiempo de la pandemia que muchas familias se destruyeron porque estaban acostumbrados a que el esposo venía cada mes, cada dos meses y pasaba una o dos noches en la casa y se iba. Estaban acostumbrados los hijos a hacer lo que fuera en casa porque sus padres trabajaban y estaban fuera. Los padres estaban acostumbrados a vivir sin los hijos. Y en la pandemia estuvimos todos reunidos todo el tiempo en una casa pequeña y muchos no fueron capaces de soportarse. Porque a veces queremos tener una familia, pero solamente como un techo, un lugar donde llegar, un hotel donde dormir, un restaurante donde comer, una lavandería donde nos laven la ropa, pero no queremos hacer comunidad. Y hoy la palabra de Dios en este evangelio nos dice que el hijo de Dios, siendo hijo de Dios, aprende obedeciendo, crece y se fortalece en el seno de una familia. Y como la familia se está destruyendo, por eso hay tanta debilidad en las personalidades, tanta debilidad en las estructuras sociales, porque la familia se nos está destruyendo. Hoy quiero invitarlos a agradecerle al Señor por su casa, por los suyos. Hoy quiero pedirles que se esfuercen por vivir unidos. De hecho, hay como cuatro cosas que yo he deducido del evangelio de hoy, porque la Sagrada Familia, con problemas, con dificultades, se convierte en ejemplo, en modelo de toda familia humana. Y ellos son ejemplo gracias a que afrontan los problemas juntos. En cuanto que Jesús como hijo es presentado a Dios, antes se presentaban los niños, a la Virgen, a Dios. Hoy en muchas ocasiones ni siquiera se bautizan. Luego, la familia funciona porque siendo Jesús hijo de Dios, sabe obedecer a sus padres. Si los hijos hoy vuelven a obedecer, y si los padres son buenos padres, la familia se recupera y la sociedad se recupera. Y segundo y cuarto, perdón, Jesús se fortalece y aprende en y desde la familia. Quiero invitarlos, mis hermanos, a soñar un mundo nuevo, una familia nueva, pero que seas tú, que sea yo, los que iniciemos a cambiar. No hagamos de nuestros hogares un rin de boxeo, un lugar de peleas donde no se quiere llegar. Hagamos de la familia un lugar donde se quiere vivir. Dejemos de mirar a nuestras madres como si fueran sirvientas en casa, que hacen de todo, pero no les agradecemos. Dejemos de ver a nuestros padres como un banco, donde solamente pedimos y extendemos la mano. Dejemos de creernos los que sabemos, los que podemos, cuando si no fuera por nuestros padres no seríamos nada. Ahora di conmigo, gracias, Señor, por la familia que me diste. Te pido perdón por no saberla valorar, y te pido la gracia de amarla y de servirla a partir de ahora. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz domingo, feliz semana, y ya desde ahora les digo, feliz año para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.